La Revista TV Nos encontramos con el Dr. Adrián. La propuesta es acupuntura para tratar los dolores. Bienvenido. Gracias Elizabeth. Y la verdad que sí, justamente lo que vamos a ver es de un tratamiento médico que estoy realizando acá en el consultorio, que es el tratamiento de acupuntura médica. Hay dos tipos de dolor. Por un lado nos encontramos con el dolor agudo, que es un dolor reciente. Pero acá el problema es el dolor crónico. Y para que la gente conozca cuándo hablamos de dolor crónico, hablamos de cualquier dolor y de cualquier causa que dura más de tres meses. Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción? Sobre todo porque altera otras funciones. Y acá el dolor quizá pasa a un segundo plano porque prevalecen otras alteraciones como son problemas de sueño, ansiedad, alteraciones del apetito, depresión. Entonces acá tenemos dos cosas. Por un lado el dolor en sí, la causa que sea. Pero por otro lado hay un montón de trastornos agregados que quizá a veces son más incapacitantes que el propio dolor. Se va formando un círculo del cual es muy difícil salir. Hay infinidad de problemas que causan dolor crónico, pero lo que más vemos en el consultorio son los problemas de columna. Al hablar de problemas de columna, la estrella es la hernia de disco. Luego vienen todo lo que es artrosis de columna. Lumbar, cervical. Como vemos son patologías estas que son muy comunes. Después hay numerosos otros problemas que causan dolor crónico, pero los principales son estos. Y todo esto podemos tratarlo con acupuntura. La acupuntura es una práctica médica en donde primeramente se hace una entrevista al paciente, se ven estudios que el paciente trae y comenzamos la sesión. Es muy importante que los pacientes sepan que no tiene contraindicaciones la acupuntura y que se puede realizar en cualquier edad y por más que el paciente tenga algún otro problema de salud, como un problema de hipertensión arterial, diabetes o bien que se encuentre anticoagulado. La acupuntura no duele porque se realizan con unas agujas muy finitas como un pelo. Estas agujas lo que van a hacer es controlar el dolor, dependiendo la causa, y sobre todo también trabajar sobre todo lo que es ánimo y ansiedad. Y tiene muy buen resultado. Es un tratamiento corto, con cuatro sesiones es suficiente. Ya se empieza a notar el efecto con cuatro sesiones, haciendo una sesión por semana. Y luego se van espaciando estas sesiones cada 15 días o una vez al mes para ir manteniendo. Pero con lo mínimo son cuatro sesiones como para notar un buen resultado. Se pueden comunicar al consultorio, bien al teléfono fijo o al WhatsApp, que lo van a ver en pantalla, y la secretaria les va a dar gustosamente todo lo que es información. Gracias por ver el video.